Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. Las autoridades de Tamaulipas aseguran que no hubo muertos en la riña ocurrida entre internos ayer en el penal Tamatán en Ciudad Victoria. Pero los vecinos aseguran que por más de 10 minutos no escucharon nada más que el detonar de las armas de alto poder. Las autoridades dicen que hay 7 internos heridos, pero no de bala. Todo ocurrió poco después de las 15 horas en el patio. Si solo hubo 7 heridos por golpes, ¿por qué estas ambulancias salen a toda velocidad? Estas líneas telefónicas se habilitaron para que usted denuncie. Si usted es víctima del crimen, denúncialo. La paz es responsabilidad de todos. Lo que ocurrió en el penal no fue todo. El martes, las balaceras por diferentes puntos de la capital Tamaulipeca siguieron al motín de Tamatán. Hacia las 7 de la noche, sobre la calle 16, hubo una situación de riesgo. Antes había habido más balazos en el 40 doblado. Hay una persona muerta. Aquí están las imágenes. Y bien, policías de fuerza Tamaulipas detuvieron el lunes en Ciudad Victoria a Luis Fernando Araiza, de 19 años. Un integrante de un grupo delincuencial que se dedicaba a labores de halconeo contra fuerzas federales y estatales. Ernesto Robinson quedó registrado ayer oficialmente como precandidato del PRI a la alcaldía de Reynosa. Hoy se registran los candidatos a diputados. Rosa María Alvarado Monroy por el Distrito 01 de Nuevo Laredo. Linda Mora Sánchez, Carlos Ernesto Solís Gómez y Norma Delia González Salinas para los distritos 05, 06 y 07 con cabecera en Reynosa, respectivamente, entre otras propuestas. La presidenta del DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, puso en marcha las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil como un reconocimiento a las familias, asociaciones y personal de salud, sobre todo a los niños tamaulipecos que luchan contra el cáncer. Nos vamos al clima. En Matamoros tendremos un cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima 26 grados, mínima de 16. Reynosa máxima de 28, mínima de 14. Camargo 29.15. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. 42 mil cubanos habrían entrado a los Estados Unidos en los últimos dos años. En este momento, fuertes cantidades están llegando a Larido, Texas. La reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos motivó la salida. El legislador federal, Henry Cuellar, considera cambios en la ley que podrían frenar la llegada, quitándole los beneficios de que gozan llegando a este país. Reciben dinero como refugees y aquellos otros beneficios que reciben como ciudadanos de los Estados Unidos. En Laredo, por ejemplo, cruzan, dicen, viva Cuba, libertad Cuba, cruzan la calle, hay una casa de cambio, comienzan a llenar los papeles para los beneficios, nomás llegando. Nueve inmigrantes indocumentados fueron descubiertos por agentes de la patrulla fronteriza. Estaban escondidos en cajuelas de vehículos y en un compartimiento de un trailer. Esto pasó durante el fin de semana en el punto de revisión migratorias, Falfurrias y Sarita. En total, hay siete coyotes norteamericanos detenidos. En tres meses y medio se han rescatado a más de 250 inmigrantes, esto es cinco cada dos días. Pedimos su colaboración para dar con el paradero de Jesús Antonio Gallegos del Carmen. Él es un mexicano que desapareció cuando cruzaba por Texas el pasado 19 de septiembre. Si usted lo ha visto, por favor, comuníquelo a Sin Fronteras. Hoy es día de ir a votar. No importa si van a votar como republicanos o demócratas, lo que es importante es que salgan a votar. Que sin voto realmente no hay voz. ¿Cuánto dinero circula por las calles de Texas que en una sola parada de tráfico la policía encuentra medio millón de dólares? Es ya algo común detener un vehículo cualquiera y encontrarse con grandes cargas de dinero o de droga. La fiscalía del condado que me ron detuvo ayer a José Morales, Luis López y Javier Garza. Tenían el dinero escondido en el auto Mercury Blanco en el que circulaban por el Expressway 77. Esto lo dijo el fiscal Luis Sainz. En el clima, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 81 grados en Brownsville, mínima de 59, más caliente por el día, igual de fresco por la noche. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.